bienvenidos a la banda y limón un podcast de bienestar muy buenas ya estamos aquí un jueves más espero que haya sido una bonita semana y hoy te traigo un contenido que deseo que te guste mucho porque bueno a mí es un tema que me apasiona pero a la vez suscita muchas dudas y es el tema de los rituales hoy voy a enseñaros cómo podéis hacer vosotros vuestro propio ritual en estas semanas habréis podido observar en mi cuenta de instagram anapomares barra baja que estoy compartiendo con vosotros muchos rituales que yo hago en mi rutina dependiendo de la fase lunar dependiendo el momento en el que me encuentre o dependiendo de lo que quiera proyectar sobre ellos y es un tema que os gusta mucho de hecho me lo pedís muchísimo pero a la vez como he dicho suscita muchas dudas porque en qué momento lo hago en qué fase lunar lo hago tengo que hacerlo de esta manera tengo que hacerlo de la otra y hoy vengo a enseñarte cómo hago en qué me baso yo para hacer mis rituales para que tú también lo cojas como anotaciones y veas que no es tan complicado y que todos podemos hacer rituales entonces bueno si me veis mirando un poquito así a la parte de abajo es porque tengo aquí mis anotaciones porque si no me pongo a hablar y luego me dejo la mitad de las cosas que quería deciros y que son súper importantes y digo si me veis porque en las otras plataformas ivox spotify apple podcast y google podcast me estáis escuchando en formato podcast pero en youtube me estáis viendo en vídeo como hago en directo este episodio de podcast y también os puedo enseñar alguna de las cositas que uso entonces bueno que tenéis las dos formas de poder verlo y disfrutarlo y que os suscribéis a la que más os guste para que no os perdáis nada de contenido entonces vamos a la carga un ritual es una secuencia de actividades que implica pues unos gestos unas palabras unas anotaciones unas formas con una finalidad nosotros lo que queremos cuando hacemos un ritual es que algo se cumpla algo se proyecte algo coja forma pero el ritual es el medio para poder llegar a ese fin entonces es como que le ponemos toda nuestra fuerza le ponemos toda nuestra intención en eso que queremos conseguir y esa es ahí donde surge la magia de todo todo es vibración esto me habréis escuchado decirlo millones de veces de si nosotros tenemos una conciencia de pobreza de escasez todo lo que vamos a traer a nuestro alrededor va a ser eso pero es que esa es la excusa perfecta y la excusa más cómoda para no ponernos manos a la obra para no trabajar 100% esto porque la parte más fácil es hago un ritual y esto se cumple pero es que no es así nosotros tendremos que trabajar internamente mucho para después proyectarlo en un ritual y que suceda es magia no no es magia pero tenemos que saber que nosotros somos los creadores de esta situación nosotros tenemos nuestra vida en nuestras manos y podemos decidir qué hacer con ella podemos decidir cómo trabajar cómo hacer que esas cosas que queremos proyectar nos lleguen porque nos van a llegar y te voy a contar cómo todo es pensamiento si nosotros tenemos como he dicho un pensamiento de escasez de escasez todo es escasez escasez entonces si nosotros perseguimos el dinero perseguimos la suerte quiero tener suerte quiero tener más dinero esa forma esa esa forma de pensar es de escasez esa forma es de perseguir algo pues tenemos que dejar de hacer eso y tenemos que dejar el dinero y la suerte nos persigan a nosotros esta es la ley de la atracción tenemos que pensar como si ya tuviéramos eso cuando hacemos un ritual es súper importante el proyectar esa energía no pensar ojalá me pase esto quiero hacerlo para que a lo mejor algún día me pase esto no cuando hacemos un ritual tenemos que trabajar con los cinco sentidos en que nos vamos a apoyar en los cinco sentidos nuestros en las fuerzas de la naturaleza todo lo que vamos a utilizar tienen que ser ingredientes completamente naturales intentar dejar los químicos a un lado y las cosas preparadas y luego encima vamos a apoyarnos también con la fuerza del cosmos las fases lunares que esto también trae muchas dudas porque no sabemos en qué momento en qué fase lunar realizar cada uno de los rituales yo y te voy a enseñar cómo hacer entonces todo es vibración y nosotros tenemos que pensar con una vibración abundante con una fuerza como si ya lo hubiéramos logrado yo quiero tener abundancia económica y no digo ojalá tenga abundancia económica o escribo ojalá algún día tenga abundancia económica y pueda realizar esto no tengo que decretarlo como si ya lo tuviera gracias porque la abundancia que tengo me hace fluir cada mes y poder permitirme todo lo que deseo es como que ya lo estamos teniendo ya lo estamos tocando ya lo estamos disfrutando entonces qué ingredientes son buenos para hacer rituales lo principal y lo que os recomiendo siempre es que os escuchéis vais a ver diferentes rituales vais a ver que cada persona de un mismo ritual lo hace diferentes formas es que yo he visto que esta persona quema esto y tú lo estás dejando sin quemar es que yo he visto esto se da mucho y es porque nos fijamos 100% en cómo se hace ese ritual y nosotros queremos hacerlo tal cual para que nos vaya bien y la magia de esto es que tenemos que hacerlo nuestro sólo nosotros sabemos qué vibración tenemos sabemos que lo que nos mueve a nosotros yo sé perfectamente qué es lo que me hace a mí cosquillitas en el estómago que me hace a mí estar feliz estar contenta cómo tengo que proyectar esas cosas pero cada persona es diferente la forma que a mí me funciona lo mismo a ti no entonces tenemos que observarnos y saber qué es lo que a nosotros nos mueve porque cuando le vemos esa vibración es cuando empezaremos a proyectar las cosas entonces el ritual está por así decirlo ahí delante nosotros tenemos que hacer un trabajo previo luego cogemos y hacemos el ritual y es ya cuando se desencadena todo entonces yo lo que os recomiendo es que hagáis vuestros propios rituales que está genial que veáis y copiéis rituales de cuentas o incluso la mía de los rituales que yo hago pero al final tenéis que guiaros por lo que vosotros sentís si yo pongo un puñadito de canela porque en ese momento vivo así a lo mejor tú en ese momento dices pues voy a echarle un poquito más porque muchas veces me preguntáis cantidades exactas digo no vibra a lo que tú sientes puñadito de canela pues si tú quieres echarle un poquito más pues le echas un poquito más pieles de cítricos quieres coger y poner solamente pieles de un cítrico pues estaría genial que en vez de eso te apetece ponerle unas ramitas de lavanda pues también está genial entonces todas esas cosas yo os animo que probéis que practiquéis igual que hay muchos ingredientes voy a ir nombrándose algunos de los que podéis utilizar vosotros en casa pero podéis utilizar muchos más seguramente no seguramente no me dejo muchos sin explicaros aquí pero al final lo que os animo es que resonéis vosotros con lo que estéis haciendo que pongáis los cinco sentidos en ese momento que os explicaré cómo hacerlo en ese momento en el que estamos haciendo un ritual entonces ingredientes que podemos utilizar a mí me gusta mucho la sal marina gruesa es sal de supermercado cuando vas está la sal fina y la sal gruesa esa cuanto más natural sea es mucho mejor a la hora de hacer un ritual todo tienen que ser ingredientes 100% naturales entonces qué podemos hacer sal marina gruesa también está la sal negra que es muy buena para los rituales a mí me gusta más la sal gruesa y casi siempre trabajo con ellos pero que sepáis que también está es un poquito más difícil de conseguir y el precio es más elevado pero está luego también para hacer rituales se utiliza mucho las cenizas de palo santo o las cenizas de los saumerios de salvia de romero y ruda estos saumerios que nosotros pasamos con un cuenquito por las diferentes estancias de casa para limpiar energéticamente pues también esas cenizas que se quedan ahí de todas esas hierbecitas las podemos coger y meter en un brotecito o a la hora de poner el ritual los cítricos los cítricos elevan mucho la vibración entonces las pieles de cítricos cortaditas así de manera muy finita también nos van a ayudar da igual que estén súper frescas que estén secas a mí me gusta más que estén siempre secas igual que las hierbas las plantas siempre intento que estén muy 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 secas antes de hacer un ritual pero con ellas frescas os va a costar un poquito más pero la fuerza energética es la misma entonces podéis utilizarlo como más os guste os recomiendo también que os hagáis con plantas que podéis utilizar en estos rituales aparte de que dan un aroma buenísima y elevan la vibración de tu casa nos van a ayudar a hacer rituales entonces podéis tener lavanda, incienso, ruda ¿cuál era la otra? espera, la tengo aquí salvia, esa también, romero, tomillo estas así nos ayudan mucho estas plantas nos ayudan mucho a hacer rituales energéticos entonces las puedes tener en una ventana que cuando la abras y corra el vientecito pues entra ese aroma a tu casa todo eso es energía positiva, energía más elevada y aparte luego a la hora de hacer rituales pues nos funciona genial ¿qué os recomiendo que hagáis? que cortemos hojitas o que cortemos tallitos y los dejemos que se sequen lo mejor es poner como un paño blanco, una sabanita blanca y ponerlos encima pero hay más formas de hacerlo si os interesa el tema me lo decís y grabó un vídeo de cómo seco yo todas estas plantas o cómo me preparo todos estos ingredientes a la hora de hacer mis rituales tengo un armario donde tengo todos estos pequeños botecitos con ingredientes y así los puedo utilizar en cualquier momento pero sí que es verdad que me gusta cómo hacer las cantidades más justas a la hora de hacer los rituales porque no tengo un bote lleno de pieles de cítricos no, cojo un día, corto unas pilecitas de cítricos y las dejo secar con la intención de hacer un ritual al mes que viene o hacer un ritual en 15 días no acumulo porque cuando lo acumulas y tienes como muchas cantidades luego se puede meter algún bichito pierde también esa fuerza energética si lo tienes mucho tiempo y demás entonces recomiendo que lo vayáis haciendo al día básicamente o como mucho en ese mismo mes más cositas aparte de la sal, de las plantas los minerales yo siempre tengo un montón pero lo ideal para hacer los rituales podéis utilizar las que son piedrecitas más grandes para poner alrededor crear un círculo antes de hacer el ritual no os preocupéis que ahora lo vamos a hacer todo estoy acomodándoos así las pequeñas pinceladas pero si podéis encontrar que sí que los venden minerales chiquititos son cantos rodados súper pequeñitos son como piedrecitas muy pequeñas y estos lo podéis añadir a vuestro ritual para darle esa potencia energética a mí me gusta mucho hacerlo con amatista pero hay de todo tipo así en chiquitines entonces podemos utilizarla para hacer un spray para utilizarla para cualquier ritual que queramos hacer físico entonces bueno, con los minerales tenemos esa carga que nos ayuda mucho más cosas aceites esenciales tienen que ser 100% puros si cogemos un aceite esencial que solamente lleva una gota de aceite esencial puro y lo otro es diluido pues lo que nos va a ocurrir es que va a tener aroma pero no va a tener esa carga energética que es lo que nosotros queremos darle a un ritual entonces vosotros veis un ritual que lleva su vela que lleva canela que lleva cítricos que lleva café como el último que publique yo para luna llena ese ritual podéis verlo en mi cuenta de instagram podéis añadir de aceite esencial unas gotas de aceite esencial que aceite esencial alguno que os resuene y si no pues alguno que sepáis que tenga la vibración alta por ejemplo los cítricos le vienen muy bien los florales también ayudan mucho a elevar la vibración entonces todos estos ingredientes son como un plus más que nos van a ayudar a poner todo el foco en ese ritual luego otro ingrediente natural la canela la canela está usada desde la antigüedad para proyectar la abundancia es un imán super fuerte para centrar toda la energía en eso que queremos proyectar en eso que queremos conseguir es como se centra en eso y lo expande entonces la canela está utilizada desde la antigüedad y veréis muchos rituales con canela si no tengo canela en rama puedo utilizar canela en polvo por supuesto al final es la canela el ramillete la barrita de canela sí que es verdad la rama de canela sí que es verdad que te ensucia menos a la hora de poder atarla poder tener ese amuleto por así decirlo dentro del bolso dentro del bolso porque tú lo has ritualizado ya has hecho un ritual con él y lo llevas contigo entonces es como más cómodo pero cuando decimos canela podéis utilizar cualquier tipo de canela al final es el mismo ingrediente es un ingrediente natural y proyecta la energía de la mejor manera entonces a mí ese ingrediente me gusta mucho para pues eso para hacer la mayoría de los rituales luego resina de copal es como son unas bolitas vale que al ponerla con un carboncillo se quema y eso también nos ayuda mucho entonces siempre os animo a que utilicéis todos estos ingredientes y proyectéis eso que queréis proyectar o que queréis que se produzca que se cumpla ¿qué más? sí ya sé lo que quería decir entonces todo esto son ingredientes naturales es lo que he dicho tenemos que poner los cinco sentidos en hacer un ritual que tú lo toques y hagas ese ritual mientras que lo estás proyectando en tu mente que tú lo huelas porque estás oliendo los ingredientes que estamos poniendo que tú lo veas estás 100% concentrada entonces tenemos que poner siempre los cinco sentidos pero aparte de eso tenemos que poner nos vamos a ayudar con las fuerzas de la naturaleza que son todos los ingredientes que estamos utilizando a la hora de hacer el ritual y también con las fuerzas del universo vamos a ver en qué momento hacer estos rituales y cómo está la luna en esos momentos porque la luna es el cuerpo celeste que más influye en nuestras emociones pero también en nuestro campo energético entonces nos ayuda mucho a que todo lo que estamos haciendo se proyecte de la mejor manera entonces es como una conjugación de todo y bueno a mí me gusta mucho hacerlo de esta manera más cositas os recomiendo que experimentéis de todos estos ingredientes qué cantidad pongo a mí me gusta poner siempre más o menos la misma cantidad de todo pero que vayas probando que da igual que pongas más de un ingrediente menos de otro lo importante es poder conjugarlo todo y poder ponerlo todo en práctica como te voy a contar ahora entonces pasos súper importantes a la hora de hacer un ritual hemos hablado un poquito de qué son los rituales hemos hablado de que os dejéis guiar y llevar por ese ritual que estáis haciendo y también hemos hablado de que el ritual está ahí pero tenemos que hacer nosotros un trabajo interno también para poder proyectar todo es como es que hago muchos rituales y a mí esto no me llega a mí esto no se me produce esta situación es que a mí todo me va mal vale tenemos que tener en cuenta varias cosas no es hago el ritual y me olvido de todo no tenemos que ponerle mucha intención para que eso se produzca lo primero tenemos que adecuar el espacio en el que estamos si yo esto lo hacía mucho al principio ahora ya estoy más acostumbrada es como me pongo a hacer un ritual y ya entro en mi momento de meditación y en lo que quiero proyectar cómo lo quiero proyectar y lo que quiero hacer pero sí que es verdad que cuando empiezas en esto te cuesta un poquito es como vale preparo la sala preparo el sitio ¿qué significa eso? bueno yo siempre cojo un palo santo y lo paso por toda la estancia voy despacio intentando oler el palo santo que transmite mucha paz y mucha tranquilidad y en ese momento en el que lo estoy haciendo yo también me voy relajando me voy calmando estoy preparándome para entrar de lleno en el ritual hago más hincapié en las esquinas de la habitación de la estancia en la que estoy haciéndolo tiene que ser una estancia que me transmita paz que no esté todo por en medio que no tengamos doscientas cosas que hacer porque aunque tú estés con los cinco sentidos puestos en los que estás haciendo tu mente está pensando en tengo que recoger esto tengo que ir aquí tengo que hacer esto y al final no estás cien por cien puesta en lo que estás realizando entonces te animo que hagamos eso ¿por qué? porque esto nos va a centrar en el momento vamos a poner foco en lo que queremos hacer vamos a proyectar eso y de ahí es el hacerlo con los cinco sentidos el prepararte y hacerlo de una manera mucho más consciente no es hacerlo pensando en diferentes cosas sino en el ritual en sí entonces hay distintos rituales unos para abrazar cambios otros para atraer abundancia otros para soltar y deshacernos de la carga pesada otros para limpiar energéticamente otros para agradecer hay muchísimos rituales tienes que pensar qué es lo que quieres hacer quiero hacer un ritual para agradecer por esta situación perfecta o esta situación tan buena que me ha llegado ojo el agradecer no es como ya la tengo pues ya no hago un ritual para esto no los rituales de agradecimiento son rituales muy potentes porque cuando tú agradeces y expones al universo la gratitud que llevas dentro todo te viene multiplicado entonces en ese momento tú estás haciendo un ritual sin ninguna intención solo agradecer lo que tienes en este momento y cuando pasan un par de días te das cuenta que te ha llegado algo más grande de lo que tú estabas teniendo te ha llegado algo que no esperabas entonces gracias de nuevo por haberme mandado esto entonces bueno lo quería así comentar porque es como ritual de agradecimiento no yo quiero el de abundancia ritual no yo quiero el proyectar una pareja todo eso está genial pero también tenemos que parar y agradecer esos momentos esas situaciones o esas sincronicidades que nos dan y que son de agradecer para que todo siga su camino entonces bueno hay muchos rituales diferentes para hacer en qué nos vamos a basar en la luz cómo vamos a identificar qué tipo de ritual es bueno para una cosa u otra hay momentos en los que entramos por ejemplo a Instagram entramos a YouTube entramos a Google y vemos un montón de rituales distintos vale yo quiero este de abundancia pero tienes una parte has pensado que a lo mejor la fase lunar en la que estamos no te acompaña para esto que como hemos dicho es los cinco sentidos puestos hacer el ritual con mucha conciencia pero también las fuerzas de la naturaleza ingredientes naturales pero también las fuerzas del cosmos del universo que son las fases lunares como hemos dicho la luna nos acompaña energéticamente en todo esto y hace que todo cobre mucha más fuerza entonces las diferentes fases lunares tenemos la luna nueva esta luna tiene mucha energía pero es una energía que para lo que hay fuera y hace que te metas dentro es como cierro los ojos fuera y me meto dentro a ver en mi interior qué es lo que de verdad necesito a preguntarte qué necesitas hacer qué nuevo proyecto quieres engendrar qué nuevo trabajo quieres realizar cuando hablo de trabajo no es un trabajo fuera de casa o un trabajo en casa sino un trabajo también interior cómo quiero yo crecer como persona a qué le quiero dar prioridad qué rutina nueva quiero establecer en mi día para poder llegar a conseguir esto entonces la luna nueva lo que nos va a ayudar es a meternos dentro a preguntarnos en nosotros mismos cómo vamos a transmitirlo cómo vamos a hacerlo entonces es una luna de volver a empezar cada luna nueva es una luna de volver a empezar es como que empieza a engendrarse esa magia a mí me gusta mucho la luna nueva para mí siempre me acompaña en todos los nuevos proyectos que quiero iniciar porque tiene mucha magia tiene mucha fuerza dentro que está esperando para salir entonces es un momento perfecto para eso entonces qué preguntas me quiero hacer en esta luna nueva qué quiero engendrar en mi vida qué quiero sacar nuevo qué quiero hacer nuevo qué quiero proyectar en qué quiero trabajar ahora entonces es una luna muy potente para para todo esto porque nos ayuda a impulsar esos rituales que vamos a hacer luego tenemos la luna creciente la luna creciente pues es eso energía en crecimiento energía en expansión entonces esa luna cada vez va brillando con mucha más fuerza y va cogiendo esa fuerza energética para hacer realidad tu proyecto hacer realidad ese ritual que quieres hacer y que te ayude a sacar la parte pues más bonita entonces es como ponernos en acción ya lo he pensado en la luna nueva ya me he metido dentro de mí ya he pensado qué es lo que quiero y en la luna creciente boom lo plasmo y lo saco entonces pueden ser rituales de abundancia rituales de expansión rituales de pues que me lleguen cosas nuevas de todo tipo y son muy son rituales pues eso muy potentes en estas fases lunares podemos escribir una carta podemos mientras que estamos haciendo un ritual intentar estar muy felices muy contentos con una emoción dentro fuerte que te lleve a vibrar más alto ahora hablaremos del tema de la vibración ¿qué más? rituales de luna llena los rituales de luna llena la luna ya está rebosada ya está llena y ya no le coge nada más y lo que necesitamos es soltar y agradecer entonces en los rituales de luna llena que está ya la luna plena estamos con una satisfacción inmensa de agradecimiento agradezco todo lo que tengo es un ritual muy olvidado los rituales de agradecimiento pero como os he comentado antes es un ritual muy importante entonces agradezco todo lo que tengo intentar transmitir toda la alegría toda la felicidad en ese agradecimiento no es agradezco lo que tengo no intentas recrear en tu interior ese agradecimiento esas cosquillitas en el estómago para decir gracias y es un ritual muy potente sobre todo se hace en luna llena y luego la luna menguante la luna menguante poco a poco va perdiendo su esplendor para prepararnos para meternos dentro volvemos otra vez a las fases lunares del principio que es la luna nueva que recordáis que era nos metemos dentro y pensamos en lo que vamos a hacer pues la luna menguante está ya preparándose es como el final para meternos dentro lo que hay que hacer aquí aquí no hay que exigirnos aquí no hay que pedir abundancia aquí no hay que dar las gracias simplemente en la luna menguante yo no suelo hacer rituales pero sí que hay muchos entonces es hacer ese balance reflexionar que me funciona que no me funciona que es lo que quiero seguir manteniendo en mi vida que es lo que quiero expulsar de ella entonces es un momento como muy de reflexión yo aquí en esta luna no me gusta hacer rituales pero los rituales más comunes son los de soltar los de eliminar quiero limpiar quiero cortar con esto ¿vale? entonces es lo que puedes proyectar necesito soltar a esta persona o necesito soltar este trabajo necesito soltar esta emoción que no me encuentro bien o esta rutina simplemente una rutina que sabes que te hace daño y que no te gusta por ejemplo algo súper sencillo pero que cuesta a la vez es que ceno mucho por las noches me acuesto con el estómago súper lleno y eso me provoca que descanse mal que duerma mal que a la mañana siguiente me despierte de mal humor que esté como muy pesada que esté cargada energéticamente solo por cenar muy tarde o cenar mucho eso quiero soltarlo quiero limpiarlo quiero trabajar en mi bienestar entonces voy a hacer un ritual para que me ayude a que esto se ejecute entonces hay muchos rituales como vemos pero al final es pensar que necesitas hacer voy a trabajar con mis cinco sentidos en esto voy a ayudarme de la fuerza de la naturaleza y voy a coger ingredientes naturales pero voy a ver en qué etapa lunar en qué fase lunar estoy para que tenga más fuerza como podéis saber en qué fase lunar estamos porque esto es mucho lío y siempre nos pasa igual entras en internet y pones fases lunares o calendario lunar del mes de noviembre calendario lunar del mes de diciembre y ahí te dice la luna nueva hasta dónde dura la luna llena cuándo es y demás tenemos que tener claro que la luna llena su energía ya se produce dos días antes de la luna llena y dos días después con lo cual esos cinco días dos antes el día que te pone que es luna llena y dos días después esos cinco días ya se está moviendo una energía de agradecimiento ¿vale? entonces con la luna menguante es todo el cortar el romper eliminar el limpiar ¿es bueno hacer el luna menguante limpiezas energéticas físicas de tu casa? sí podemos fregar el suelo con sal marina gruesa y aceites esenciales o sal y vinagre podemos limpiar los muebles energéticamente podemos pasar un atillo de salvia un palo santo podemos utilizar el difusor con aceites que nos ayuden a limpiar energéticamente para todo esto si utilizáis la limpieza energética con péndulo por ejemplo con péndulo hebreo da igual si estás en una fase lunar que en otra porque te va a ayudar igual pero al hacer las limpiezas energéticas físicas sí el pegarte el darte un baño de sal y frotarte bien para eliminar toda esa basurilla energética que se nos pega a nosotros de hablar con una persona de salir a la calle de entrar a un centro comercial a un centro de salud y demás pues el luna menguante es un momento idóneo para hacer estas limpiezas pero a mí estas limpiezas me gusta hacerlas todas las semanas pero sí que es verdad que podéis hacer como un poquito de más en esta fase luna entonces bueno espero no haberos aburrido mucho porque quiero comentaros algo importante de los rituales algo que a mí me funciona mucho y que os animo a hacer porque está dentro de vosotros es algo gratuito que no se vende en ningún sitio que no es difícil de encontrar pero tienes que ponerte con los cinco sentidos para hacer y es que las cosas no tienen poder yo hago un ritual y ese ritual tiene una fuerza energética pero ese ritual esa mezcla de café con azúcar con sal no tiene poder la energía que nosotros ponemos en eso es el poder entonces tiene que partir de ti no sé si me explico nada es mágico un cuenco con una vela con sal con azúcar con miel con lo que quieras con café con pieles de cítricos con agua lunar todo eso tiene fuerza energética pero esa fuerza es la que tú le das con el propósito a la hora de hacer el ritual entonces la magia que ocurre en un ritual no viene de la superstición sino viene de esa realidad a través de nosotros porque le damos una intención le damos algo muy definido porque ponemos toda la energía en ese ritual entonces esto es parte de esos cinco sentidos que sí que te tienes que poner tienes que relajarte un poco a la hora de hacer un ritual pero parte de esto de que la magia la intención que tú le pongas a esa cosa que vas a hacer es lo que va a mover que se produzca más fuerte o menos fuerte se produzca más rápido o menos rápido porque tú ya estás trabajando internamente en ello te lo tienes que creer como si ya lo estuvieras viviendo y tienes que sentir esas cosquillitas en el estómago cuando estés haciendo un ritual porque eso significa que tu vibración se está elevando y estás dándolo todo para que eso se produce entonces eso por descontado es la parte más importante luego también te aconsejo que los instrumentos los recipientes que utilices para hacer rituales que tengas dos o tres y siempre los tengas solo y exclusivamente para esto esto se llama como consagrarlos porque cogen mucha más fuerza energética al destinarlos solo para esto entonces aparte de que si los destinamos para otra cosa energéticamente no es bueno pero coge mucha más fuerza que tú siempre tengas los mismos vasitos por ejemplo vasitos pequeñitos de cristal de estos de los yogures los laváis y tenéis dos o tres algún cuenquecito que encontréis alguna concha que habéis ido a una cena o habéis una concha de estas grandes que hay en los restaurantes que cuando os vais a cenar y demás o en casa el lavarla el guardarla algún algún coco de estos de los helados por ejemplo también que hay cocos naturales y lo que hacen es rellenarlos de helado pues esos cocos también utilizarlos para hacer todos estos rituales es como que cogeis vuestra vajilla energética para tanto para hacer limpiezas como para hacer vuestros propios rituales y funcionan genial luego delimitéis el espacio como hemos dicho antes el encender un palo santo el relajaros podéis hacer si lo hacéis en el suelo sentadas podéis hacer un círculo en el suelo y es como delimitas el espacio si lo haces en una mesa puedes poner una tela natural y también delimitas el espacio yo esto lo hacía al principio mucho porque me costaba centrar la atención en lo que estaba haciendo ahora no ahora no necesito ni la tela ni el círculo directamente me pongo me concentro en lo que estoy haciendo visualizo lo que quiero y entonces ya ejecuto el ritual y eso es poner atención plena luego después de ahora vamos a hacer un ritual pero después de hacer el ritual lo que también tenemos que tener en cuenta es fijarnos en esas señales nosotros hemos hecho un ritual nosotros lo hemos proyectado hemos tenido una intención muy buena hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano hemos vibrado en una vibración alta para que eso se produzca pero después de hacer el ritual también hay un trabajo importante y es de observación voy a abrir mi mente a abrirme yo y voy a observar qué es lo que pasa a mi alrededor ¿por qué? pues porque hay que prestar atención a los sueños en los sueños se nos envían las pautas que tenemos que seguir para que eso se ejecute está todo en nosotros pero es como voy a prestarle más atención sueño con un perro que le doy cariño voy a investigar qué significa esto es una señal es una manera de saber qué me quiere decir ese sueño sueño que me regalan un ramo de flores inmenso sueño que yo regalo algo todo eso tiene un significado entonces es abrir un poquito más los ojos investigar qué me está diciendo yo normalmente no me acuerdo de los sueños de lo que sueño no me acuerdo casi nunca pero cuando me despierto y recuerdo algo aunque sea algo súper chiquitito me voy rápidamente a investigar y a interpretar qué significa porque si lo recuerdo es porque es un mensaje que debo de ejecutar un camino sino que debo de tomar una pista a algo que yo he hecho un ritual o algo que me está pidiendo entonces os animo a hacerlo esas sincronicidades que nos da la vida de es que esa persona estaba en ese momento o cómo puede ser que haya conocido esta persona ya llega a mi vida ya no en el ámbito amoroso sino en el ámbito de las amistades cómo puede ser que esa persona haya llegado a mi vida y ahora mismo esté compartiendo esta sabiduría con todo llega cuando tiene que llegar en el momento exacto entonces todas esas cosas vienen después de hacer un ritual y tenemos que estar atentos a todo eso nuevas ideas que nos surjan he pensado me ha venido a la mente esto vale voy a darle forma voy a planteármelo por qué no o sea si lo he pensado si me ha venido así por qué no y ahí empieza como a gestarse todo entonces bueno es observar esos cambios y interpretar qué nos quiere decir esas señales esas esas pequeñas cosas a mí esa parte me gusta mucho es como de intriga pero es que luego todo forma parte de un engranaje perfecto y bueno que es muy chulo el estar investigando todo esto y luego esa parte es la de los rituales la de cómo hacer mi propio ritual ingredientes más comunes para hacer cómo proyectarlo en qué basarme las fases lunares que utilizar es que es muy fácil parece que hay muchísima información pero si quieres vuélvete a escuchar este podcast y anota las cosas más básicas que he dicho y te vas a dar cuenta que tú puedes hacer tu propio ritual mañana enfocándote en algo que quieres no esperar hacer un ritual de abundancia no esperar hacer un ritual de agradecimiento yo me encuentro de esta manera analizo cómo estoy y voy a ver si quiero ponerle más fuerza a lo que quiero hacer a lo que quiero proyectar vale voy a ver qué fase lunar en la que estoy esta fase lunar vale pues voy a hacer esto y voy a hacerlo de esta manera y voy a coger estos ingredientes hay números mágicos el 3 el 7 con lo que podéis jugar también a la hora de hacer los rituales pero básicamente estas son mis premisas más básicas en las que yo trabajo y bueno sí quería comentaros también que es súper importante el hacer rituales desde la luz trabajar desde el amor hay rituales hechos con maldad hay rituales como en todo vale hay magia blanca magia negra hay bueno como en todo pero estos rituales que son tan sencillos que oímos siempre ritual de congelamiento un ritual para romper las parejas un ritual un amarre porque no quiero que esta persona se vaya de mi lado y cuando hablamos de amarre es como que nos evoca a una relación amorosa pero no puede ser un amarre para que una persona no se vaya del trabajo o para que una persona no siga creciendo para que una persona no avance en su vida hoy en día todo esto de las magias está súper evolucionado antes pensábamos en una persona haciendo magia y te imaginabas a una mujer con una o un hombre pero con unas velas haciendo como unos conjuros ahora el tema de las magias está muy evolucionado y se está haciendo todo con la mente la mente es súper poderosa igual que ponemos la mente y ponemos la conciencia para elevar nuestra vibración y que todo esto que queremos proyectar en un ritual se produzca podemos hacer lo mismo de manera negativa de hecho muy a mi pesar se suele hacer entonces todo este tipo de rituales nunca los hagáis prohibido súper prohibido ¿por qué? pues porque aunque parezca algo muy inocente voy a hacer un ritual de congelamiento porque he leído que así esa persona que me está echando el mal se paraliza si metéis en internet todo esto aunque sea por saber lo que hay fuera os vais a encontrar con muchas cosas de estas entonces aunque parezca algo súper inocente tiene una fuerza energética brutal de maldad ¿qué es lo que pasa? que a lo mejor tú lo estás haciendo de una manera inconsciente no sabes 100% lo que estás moviendo pero es que todo eso se te va a volver y se vuelve con mucha fuerza entonces este tipo de rituales este tipo de cosas para desear el mal a alguien desear que no crezca desear que no le vayan bien las cosas desear que se produzcan cosas malas en su vida todo esto que parece algo como muy alejado está a la orden del día y yo os animo a que nunca ni hagáis ni penséis nada así porque todo se vuelve y ya no solo eso ¿cómo tú vas a proyectar energía positiva? ¿cómo vas a proyectar esa elevación de vibración para que te pasen cosas buenas? ¿cómo estás haciendo que la suerte te persiga como hemos dicho al principio si tú estás trabajando desde la oscuridad estás trabajando con cosas malas energéticamente ¿vale? entonces una cosa no puede funcionar con la otra entonces bueno os animo a que estas cosas pues no las hagáis y tenía que comentarlo también porque igual que existen rituales malos pues igual que existen rituales buenos pues existen los malos y también pues hay que darle cabida en esto por lo menos para informarnos y para saber lo que hay fuera y bueno que estemos al tanto de todo así que bueno hoy por ejemplo aquí en mi en mi pueblo ha llovido el agua de lluvia es perfecta para hacer rituales tiene mucha fuerza energética a mí me gusta mucho coger agua de lluvia y coger agua de luna el agua de luna es que sacas un cuenco con agua filtrada ¿vale? el agua que tú bebas es la que vamos a sacar para hacer el agua de luna y la sacamos a la luz de la luna llena durante toda la noche a la mañana siguiente antes de que haya salido el sol entramos a casa esa agua y ya está ritualizada para hacer cualquier cualquier tipo de ritual entonces cuando llueve a mí me pasa lo mismo saco rápidamente unos tarros de cristal es importante que sean de cristal y no de plástico saco unos tarros de cristal en la lluvia y entonces los dejo que se llenen luego ya cuando se llenan los entro a casa los dejo reposar durante unas horitas y ya es el momento perfecto para poder hacer también un ritual incluso puedes hacerlo al día siguiente pero tiene mucha fuerza energética el agua de lluvia entonces yo ya los he llenado esta mañana desde primerísima hora y he echado un poquito aquí para que veáis cómo lo hago ¿vale? esto es un pulverizador un atomizador puedes coger este o puedes coger unos grandotes que hay de 500 mililitros ¿vale? dependiendo de para lo que lo quieras entonces antes de hacer esto tienes que hervirlos para esterilizarlos y luego yo le paso un poquito de palo santo por fuera por la parte de la boquilla y demás ¿vale? a modo de ritual para proyectar eso que quiero y preparar la zona y prepararme yo para lo que voy a hacer entonces ahora mismo aunque no esté puesta con los mismos cinco sentidos que cuando lo hago pero lo quiero hacer aquí delante para que veáis cómo lo hago este botecito de cristal solamente lleva agua de lluvia y luego le he echado unas gotitas de alcohol de vodka no alcohol de curar alcohol de vodka me gusta ese porque es alcohol que no huele entonces funciona muy bien para esto entonces llevamos el agua de lluvia y llevamos un poquito de alcohol ahora ¿qué es lo que hago? aceites esenciales este ritual porque esto también es un ritual es una práctica para un fin este aceite esencial lo que me va a ayudar es a proteger mi campo áurico entonces es un un pulverizador perfecto para eso para proteger todo mi campo áurico antes de salir de casa entonces le he hecho diez gotitas bueno no voy a esperar aquí a las diez si no nos pueden dar bueno si vamos a hacerlo pero le he hecho unas diez doce gotitas ocho nueve creo que llevamos las diez bueno vamos a hacerlo un poco más vale da igual la cantidad que le vayamos a poner la energía del aceite esencial y la energía del agua de lluvia ya lo lleva el poner más o menos gotitas es para que tengan más o menos fuerza aromática vale pero las propiedades ya las lleva por eso digo muchas veces que os dejéis guiar por lo que vosotros vayáis sintiendo más entonces que más podéis añadirle aquí podéis añadirle alguna ramita de lavanda alguna ramita de romero este mineral este trocito de mineral que yo tengo aquí no entra pero tengo otros más pequeñitos que ahora le echaré o sea algún rodado de mineral y lo echamos dentro todo esto lo que va a hacer es amplificar el efecto de este agua y de este spray áurico porque le he echado un poquito de alcohol los aceites esenciales con el agua no se mezclan al echarle un poquito de alcohol lo que hacemos es que el aceite esencial y el agua se mezclen entonces cuando ya tenemos esto bien lo agitamos fuertemente y lo dejamos reposar ¿cuánto? pues una horita o así para que todo se termine integrando bien y ya podamos utilizarlo y podamos energéticamente poder beneficiarnos de su de su energía ¿vale? entonces con esto con estos sencillos pasos podemos hacer un spray áurico si yo me relajo utilizo el palo santo pongo toda mi intención lleno de agua de lluvia pongo unas gotitas de alcohol para que se mezcle con el aceite esencial si no tienes aceite esencial no te preocupes con el agua de lluvia y plantas puedes hacer tu spray áurico con romero por ejemplo le echamos unas ramitas de romero podemos hervir esa agua de lluvia y echarle las ramitas de romero se crea como una infusión que luego colaremos o sin colar y meteremos aquí hay muchas formas diferentes de hacerlo ¿qué es lo que nos va a hacer? nos va a ayudar que cada vez que salgamos de casa cuando estemos con mucha gente cuando vayamos a una cita importante nosotros pulvericemos nuestro campo áurico ahora porque nada más que me veis medio cuerpo pero en realidad es desde un extremo de una pierna vamos subiendo por la cadera y tenemos que hacer lo mismo hasta bajar por la otra pierna eso es nuestro campo áurico entonces nos va a ayudar a crear como esa barrera protectora para que las cosillas que hay fuera pues no nos afecten no entren por así decirlo en nuestro cuerpo este sencillo paso es un ritual si nosotros lo hacemos con los cinco sentidos centrándonos en lo que queremos proyectar utilizando las fuerzas de la naturaleza que es todos los ingredientes naturales que hemos utilizado y encima miramos en la fase lunar en la que estamos eso cobra una fuerza brutal ya sea de agradecimiento de soltar de abundancia de lo que sea entonces bueno os animo a que todos estos pequeños tips que yo tengo en cuenta en mi día a día los vayáis poniendo en práctica y no esperéis a que alguien suba un ritual para poder hacerlo porque vosotros tenéis la magia dentro tenéis la fuerza dentro y vosotros podéis perfectamente hacer un ritual hoy mañana cualquier día con ingredientes que tengáis en casa es que no tengo esto pues utiliza otra cosa de las que tengas lo importante es esa intención que tú le des es esa fuerza que tú le des es esa vibración que tengas tú dentro proyectándolo yo cuando hago un ritual lo primero es que me visualizo en ese momento con ese logro disfrutándolo sonriendo alegre feliz inmediatamente me crea unas mariposillas en el estómago y en el corazón que es wow es que por un momento lo he experimentado lo he vivido y quiero eso quiero proyectar eso luego ya es como vale voy a ver en qué fase lunar me encuentro voy a ver qué ingredientes tengo voy a ver cómo lo quiero proyectar delimito el espacio pongo mis cinco sentidos toda mi intención y lo realizo entonces bueno es una práctica muy bonita pero a la vez quería hacer un podcast de esto porque genera mucha curiosidad y muchas dudas el cómo lo hago cómo lo preparo en qué momento será bueno para esto me está pasando esto todos tenemos la magia dentro y todos absolutamente todos podemos hacer los rituales y esos rituales se van a cumplir siempre y cuando nosotros lo hagamos de esta manera que yo os he comentado así que bueno hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado y que hayáis cogido muchos tips para vuestros rituales si no estás suscrito al podcast te animo a que lo hagas ya sabes que puedes escucharme en las plataformas youtube ebox spotify apple podcast y google podcast solo pone en la descripción lavanda y limón y ya te salen los 71 episodios que tengo grabados hablando pues de diferentes temas aromaterapia feng shui bienestar limpieza energética limpieza personal bueno en definitiva es mi estilo de vida y nada si tienes alguna duda ya sabes que puedes encontrarme en mi cuenta de instagram arroba anapomares barra baja o puedes mandarme un email a anapomaresbienestar arroba gmail.com y nada que te mando un besito enorme que tengas una bonita semana y que nos vemos el jueves que viene adiós que te mando y que te mando y que te mando